Se que te va a gustar, despacito, pa' amigos, se que te va a encantar, bueno, dale, vamos. Despacito, sabrecito, vamos a bailar. Chingo, 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 chingo. Una mexicana se puso a bailar, una bachetina yo quiero tomar. Y yo quería nada, bailar, 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 bailar con Dios, a San Chino con Danza. Vamos a bailar. El hijo, los miro, otra vez. Aquí hay chico, mami. Oye, para la gente de Morango, para María, para Alba. Con este swing, sueldo. Para que está buena la noche, para que esta noche se está buena. Para bailar, para bailar. Cha, 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 repítelo. Para bailar. Pero se oye la. Para bailar. Vamos a gozar, oye, la noche, empezando el whisky. Y esa música sabrosa que me llama. Y esa música sabrosa que me prende. Y una mexicana se puso a bailar. Su daba, te estira, yo quiero probar. Se guía, se guía, baila, 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 baila. Baila como Dios, a San Chino con Danza. Sube, 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 sube. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Y eso no se queda aquí. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar.